¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí ya saben tienen un nuevo video de Brawl Stars Si en el video que están viendo en el título vamos a estar hablando de un evento que llegará en octubre con premios gratis Así que estad atentos al video y quedad hasta el final para saber toda la información Pero antes gente, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis, solamente dándole a un botoncito Y de verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos videos diarios para todos ustedes Y ahora sí gente, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el video de hoy Y es que como sabrán gente, últimamente sale muchísima información sobre Brawl Stars Ya sea porque lo dan los mismos desarrolladores por Twitter O también porque el mismo Brawl Stars te sube imágenes y videos de todo ello Y ahora parece ser que una cuenta alemana de Brawl Stars se le ha escapado subir esto antes de tiempo No sé si lo tendrán ahora mismo en pantalla, tranquilos, lo tendrán a lo largo del video Y es que se trata de una publicación sobre un evento que tendremos a inicios de octubre, ¿vale? Más concretamente el evento se llamará Brawl Fest Y tendría, bueno, o sería para el 2 de octubre exactamente Suponemos que será con temática de Halloween Simplemente por la imagen porque podemos ver ahí a Frank y también a Mortis Como divirtiéndose en un parque de atracciones o algo de eso Y pues no se sabe mucho más, ¿vale? Ahora les diré al Twitter y les empezaré pues a leérselo todo y a traducírselo Pero tengo que decir que en el Brawl Fest primero que nada podremos conseguir premios totalmente gratis, ¿vale? Aún no se sabe de cómo ni qué premios tampoco Pero también se sabe que podremos jugar todos o podrán jugar todos con varios youtubers, ¿vale? Esto lo sabemos por la siguiente publicación que tendrán ahora sí en pantalla, ¿vale? Y es lo que les he dicho antes, una publicación que ha puesto la cuenta alemana de Brawl Stars en Twitter Y parece ser que se le ha escapado un poquito sin permiso de Brawl Stars Pero que ya creo que podamos hablar de ello Esto lo subieron el día 27 de septiembre Yo lo estoy grabando el día 28 Pero ustedes lo tendrán bastante más adelante, ¿vale? No se preocupen por ello A lo mejor incluso cuando ustedes lo estén viendo ya lo ha anunciado Brawl Stars Pero bueno, yo por si acaso lo voy a subir un poquito más tarde Y así pues no me llevo un baneo ni nada de Brawl Stars, ¿vale? Para que lo entiendan Y bueno, en ese mensaje podemos ver lo siguiente, ¿vale? Podemos ver ahí a Mortis y a Fran A Mortis un poquito más en el fondo y a Fran dando como con su martillo Y también pone lo siguiente Se lo voy a traducir porque está todo en alemán claramente Y lo que pone sería exactamente esto Pone, sé curioso, entre paréntesis o entre exclamaciones El 2 de octubre tendrá lugar la Brawl Fest de este 2020 Así que parece ser que esto lo tendremos varios años seguido, ¿vale? Luego pone, un evento de la comunidad en el que no solo puede ganar grandes premios Sino también tendrás la oportunidad de jugar con tu youtuber favoritos de Brawl Stars Así que no se sabe, a lo mejor es una colaboración entre muchísimos youtubers Que ha hecho Brawl Stars y que podemos jugar todos pues con ellos y participar No sabemos si se refieren a youtubers de la comunidad inglesa o de la comunidad hispanohablante Así que eso hay que tenerlo un poquito en cuenta Que cuando se vaya sabiendo más datos los iré trayendo al canal O directamente ya yo creo que los subirá Brawl Stars a sus redes Al día que yo suba esto a YouTube, ¿vale? Pero bueno, de momento sabemos eso Que va a ser un gran evento de Brawl Stars Quizás incluso esto es lo que se refería a Ryan con nos vemos en octubre Y a lo mejor esta es la actualización Aunque me extraña muchísimo ya que el día 2 de octubre vendría siendo un viernes Y a esos días no suele salir la Brawl Tag Y mucho menos antes de eso Así que me parecería muy raro Así que yo solamente creo que esto va a ser un evento de antes de la actualización Y ya luego más adelante nos metan la actualización ¿Vale? Así que incluso esto podría ser que cancelara la actualización de Halloween Ojalá que no, ¿vale? Pero a lo mejor meten este evento de Halloween Aunque me parece muy pronto, ¿vale? Porque Halloween ya saben que es el día 30 o el 31 No me acuerdo, no sé, 30 creo Y pues para que lo sepan, ¿vale? Que a lo mejor incluso luego la actualización tendría otra temática Aunque espero que no Espero que este evento, aunque sea de Halloween Luego nos metan las próximas cosas de Halloween también Como hemos previsto en el canal E incluso en este evento no dice nada de las nuevas skins Con lo cual yo creo que sí que luego Después de este evento llegará la nueva actualización Con todas esas cosas de Halloween, ¿vale? Pero esto es como una entradilla, por decirlo así Un evento para que juguemos todos Y bueno gente, como ya les he dicho Esto lo estoy grabando muy pronto Esto es que se les ha escapado la cuenta alemana Así que no sé, incluso si cuando ustedes estén viendo este vídeo Pues ya se sabe todo Incluso si ya se sabe todo No creo que lo vaya a subir el vídeo Pero lo intentaré dejar programado para lo antes posible Lo editaré y todo antes posible, ¿vale? Así que gente, simplemente eso Ya sabemos todos que se acerca un evento Esto es la primera vez que lo hacen Lo del Brawl Fest No ha estado los años anteriores Así que es totalmente nuevo No sabemos qué esperarnos aquí Pero se ve que va a ser De una temática de Halloween O algo relacionado con los No sé, con lo que viene siendo Los Brawlers tipo monstruos, ¿vale? Como puede ser Frank y Mortis Que se ven ahí, ¿vale? Y no sé, se ve también como un parque de atracciones Y poco más, ¿vale? Pero de momento sabemos lo que nos han confirmado Que sería que va a haber grandes premios Para, no se sabe si es para todos O si entre toda la comunidad Tendremos que hacer unos objetivos entre todos Y luego de ahí nos dan premios Si lo conseguimos y si no, no O cómo va a ser, ¿vale? Y luego, no sé, supongo que habrán varios youtubers Que harán un stream o algo así Y podrán jugar con ellos En distintos eventos que meterán Y distintos modos de juegos nuevos Que supongo que meterán a Brawl Stars De modo temporal, ¿vale? No se sabe, no hay nada confirmado Lo que sí se sabe que el día 2 de octubre Llegará este Brawl Fest Y que ahí pues ya se sabrá todo, ¿vale? Así que gente Esta es la información que les traigo Al día de hoy, ¿vale? Sé que la traigo... Bueno... Sí, en comparación de cuando lo estoy grabando Lo voy a llevar un poquito tarde Pero espero que aquí ya Brawl Stars No me diga nada Y no me tire el vídeo, ¿vale? Así que gente Nada más, como siempre Espero en los comentarios Todo lo que opinen ustedes al respecto Y ahora sí Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así, revienten El botón de like Suscríbanse al programa Si lo comparten Eso sería muchísimo Pero que muchísimo Y... No vemos en este vídeo, gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!